En la mayor parte de los casos del dengue se presentan síntomas leves o incluso ninguno y se curan en una o dos semanas. De entre 4 a 10 días se presentan síntomas en los pacientes. Estos son fiebre elevada, dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómito y sarpullido. Con estos antecedentes se han confirmado 36 casos de dengue en el Cantón El Chaco, casos que mantiene alerta el Ministerio de Salud Pública, cuyo personal fue distribuido en los sectores del Cantón para detectar focos de infección y eliminarlas. Las autoridades mencionaron que debe haber una correlación para contrarrestar el contagio del dengue. Con edición de Timoteo Chimbo informó Segundo Tuapanta Noticias al Día.